Música 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 Kisar Música 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 Triste había sido muy participante, viví solito en este mundo. Así habré sido mi mala suerte, viví solito en este mundo. Así habré sido mi mala suerte, viví solito en este mundo. Litos recuerdos de mi patachana. Yo soy el hijo de las desgracias, solo he nacido para llorar. Yo soy el hijo de las desgracias, solo he nacido para sufrir. Yo soy el hijo de las desgracias, solo he nacido para sufrir. Yo soy el hijo de las desgracias, solo he nacido para sufrir. Yo soy el hijo de las desgracias, solo he nacido para sufrir. Es triste vivir sin padre, es triste vivir sin padre. Así es lo lleno. Es triste vivir sin padre, es triste vivir sin padre. Yo soy el hijo de las desgracias. Yo soy el hijo de las desgracias, solo he nacido para sufrir. No solo he nacido para sufrir. Yo soy el hijo de las desgracias. ahí nomás, ya después ya nos vamos como barangomata comienzo mate ah carajo te voy